Música Y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal Y bueno como pueden ver estamos aquí a punto de comenzar lo que sería un patrullaje aquí Norturno no? Y bueno vamos a ver que se presenta la noche de hoy Y bueno pues nada espero se presenten algunos cargos importantes como ese que estará aquí Vamos a ver que tal Y bueno más que todo se presenten roles no? No tanto... a ver vamos a ver Este es un código rojo eh? Vamos a encender la sirena Y vamos a colocarnos atrás de él Vamos a montar vehículo, vamos a lanzarle la primera advertencia Vale le habla la spd, tenga su vehículo a la derecha, no lo va a hacer Creo que me sigue uno, si me sigue una moto, no pasa nada Vamos a tratar de no perder al principal sospechoso, vale, vale, va a donde iba no? Claro, esto es lo que hace la mayoría Me gustaría que corrigieran esto los administradores a futuro, no sé Pues si podrían poner algo, por ejemplo esto es lo que hacen Como pueden ver Roban o hacen lo que quieran Apenas lo sigue la policía, no hay persecución y eso Lo que viene es el departamento de Blair Johnson Y pues nada, se meten ahí Y se meten a su habitación Como no podemos entrar ahí, bueno Ni modo, no? Y bueno, si no hacen lo que hizo este señor Se meten y quiten Perdón Bueno señores No pasa nada, vamos a seguir con el vídeo Que esto no nos baje el ánimo Y bueno, nada Espero, como les dije Se presente más RON, no sé Vamos a quitar la sirena Y bueno, vamos a ir por unos cuantos cargos por ahí, no? Y bueno señores Como pueden ver Iniciamos aquí lo que sería un 254B Este A un vehículo negro Tuneado con llamas Se puede ver que trae La compañía aquí de unos sujetos, no? No cargan cargos pero Lo andan ayudando a escapar Así que Bueno, la tengo difícil Porque resultamente ahorita Ando prácticamente solo Y bueno Como es uno Uno en el coche con cargo Voy a tratar de De ir solo a por él, no? Eh Bueno, de momento se dirige Por Red Country Versión Norte Posiblemente se vaya hacia la aventura Vale, si Se va hacia la aventura El sujeto What the fuck Vale, vale Ha pauseado Ya lo veo de nuevo Eh, o no sé El lag, no sé que vaina Pero Paso pues Bueno, retomamos 254B Señores, señores Vamos a ver Ahora en dirección contraria Por Red Country Dirección sur Vamos a lo que sería Los Santos Y vamos a Tratar de Alcanzarlo de nuevo Espero no No se vuelva A guiar esta vaina Porque, bueno Ahí se la va a tener fea Para volverlo a Atrapar, no? Ala What the fuck Vale Vale, muchos camiones Eh, vale Se dirige hacia Lo que What the fuck No lo puedo investir Y se me apaga el motor Y se me apaga el motor Señores Vale, vale, vale Esto solo pasa Me pasa a mi, ok? Vale Como podemos ver Ya tenemos Refuerzos Refuerzos Eso es bueno Pero el motor Lo cargo Medio jodido Así que eso es malo Vale Joder Muy bien Interceptados Vamos a mandarle Los avisos No me voy a lanzar A la primera Vale, vamos por el cargo Iniciamos 254B Y los sujetos Intentan hacer No se ca Pero bueno Vale El sujeto Se da a la fuga Lo tenemos Vale, lo tenemos ya Muy bien Por Jesús Voltori Y el caete Rodrigo Nor Eh, bueno Si ven este video Saludos, man Lo hicieron buenísima No esperaba Eh, lo está Lo está curando, eh Bueno Buenísima Eh Bueno Vale Este me está pegando Y no sé Y no sé Por qué no se le colocan Cargos Y si lo vuelvo a hacer Voy a tener que reducirlo Porque tampoco voy a tolerar Agresión A la autoridad No Bueno Vamos a traer Lo que sería Mi patrulla Y bueno Nada Enhorabuena Llegaron Los refuerzos A ver Cuál es que era Ah, bueno Esta Vamos a subirlo Y posiblemente Lo traslademos A lo que sería Vale Van a iniciar Un 5-4 Pero WTF ¿Pero qué clase de Peje estoy viendo? Bueno Pues nada Vamos a tener que hacer Trabajo nosotros Señores Ya Ya que Veo que están Tardando mucho Vale Vamos a ver Vale Tenemos balas de goma Señores Vamos a neutralizar Al sujeto Vale Neutralizado Ahora Vamos a ir Por lo que es La patrulla Y vamos a subirlo A ver si Ahora sí Porque aquí Se está formando Todo un lío Con esto Vamos Vamos Cállate Vamos Que tú puedes Vamos Rodrigo Buenísima Bueno Ahora vamos a Trasladar Al detenido A penitenciaría Y a ver Que más Se da Esta noche Joder Esos camioneros Andan locos Eh O sea Intenta escapar Y me dice Por qué disparo Inicia una persecución A todo dar Conduciona agresiva Y dice Por qué disparo Pero dispara A matar No men Y bueno Vale Esto es para lo que no Llegaron a ver Mi error Antes de Abrir fuego Vale Aquí lo tienen Son balas De goma Vamos a repetir el rol Para que lo vea Por Para que lo vea Por Do O sea Por Por OC Bueno Pero siempre Suele pasar esto Si ya estoy acostumbrado Por eso Tenía ese rol Ya puesto ahí Porque Lo que tú digas Bueno Entonces Vamos a dejar A este sujeto A Joder Y me jode El motor ¿Sabes? Bueno Vamos a dejar A este sujeto En lo que sería La penitenciaría Y ya estaremos De vuelta Con Con el patrullaje ¿No? Y bueno La verdad Quería aprovechar Esta parte del video Para pedir disculpas Al maestro De la lógica ¿No? Porque bueno La verdad Nos falta lógica Porque Porque bueno Para tener Tu nivel de lógica Así como Estar esposado Y aún así Tratar de oír De la policía Encima de un coche A alta velocidad Bueno Eso Eso amigo Eso es tener lógica ¿Vale? Así que Vayan tomando nota Bueno También Tendremos como Segundo ejemplo Este Ignorar todo El error Alrededor tuyo Desposar Y eso no Eso no va conmigo Yo salgo Yo salgo corriendo Porque puedo Porque me da la gana Bueno señores Como pueden ver Esto es lógica ¿Vale? Así que para El que tuviera Otra Otro concepto De lógica O eso Bueno Vean aquí Como es la cosa Vaya No encuentro fallas En su lógica Y bueno señores Estamos aquí De vuelta En lo que sería Nuestro patrullaje ¿Vale? Como pueden ver Acá vamos a iniciar Aquí un 254 vehicular A un tampán negro Color Con rojo Vamos por lo que sería María María Beach ¿Vale? Vamos a ir a la dirección Oeste Tomamos la ruta 425 Les recuerdo Que ahorita Ando Ando prácticamente Patrullando Sin Sin T.S. Porque bueno El T.S. de la PDV Pasó unos inconvenientes Y bueno Ando sin T.S. ahorita Entonces Se me hace difícil Y bueno La única forma Es que llegue Un compañero De la nada De hoy Pero What the fuck ¿Qué clase de hechizo Es ese, men? Bueno No pasa nada No pasa nada Señores Vamos a tratar De no perderlo Eeeh Sujeto Se tumba Las vidas Al tren ¿Vale? Estamos aquí ¿Vale? Pasamos Lo que sería Campo a Travesa Por Lo que sería Fleet Country Y vamos a ir Hacia Lo que sería La ruta 2-10 ¿Vale? Bueno Nos mantenemos En Campo otra vez A ver Vamos a Vamos a seguir Dándole advertencia Al sujeto Para que pare Pero No va a parar Señores No va a parar Vale No pasa nada Vamos a seguir A ver Vamos a Vamos a esperar Que se canse ¿No? Joder Joder Vale Vale No pasa nada Tenemos el control De nuevo Eeeh El sujeto Nada Que le dé Avertencia Y para Vale Vamos a Seguirlo Y Ojalá llegue Un compañero Vale Me pitea Ojalá llegue Un compañero De patrulla Por aquí Cerca Y lo vea Pues Se nos una La persecución Por el momento Vamos a tratar De no perderlo Y Pues Nada Vamos a Ver Seguimos En la ruta 4-25 Dirección Este Vale Toma Hacia los Vale ¿Qué pasó? Vale Se asustó Y quiteó No pasa nada No pasa nada Señores Y bueno Señores Acaba de A pasar aquí Un robo En lo que sea Regular motos Y bueno Ya informé Joder Me jodan la patrulla Vale Bueno No pasa nada Ya estamos aquí Ya informé Del robo Que acudó En código 3 Y bueno Vamos allá Estamos cerca Bueno La verdad Estamos bien cerca Creo que Voy a llegar Al Voy a hacer La primera unidad Llegar rápido Al robo Espero Otra unidad Acuda Acuda al mismo lugar Y me apoya Porque La verdad No sé Si pueda Solo Porque siempre Suelen robar Esto De 2 De 3 Bueno Ya estamos Una unidad Ahí Muy bien Muy bien Por esa eficacia ¿No? Bueno Está la unidad Pero No veo No veo Lo oficial Eh ¿Tú qué? Vale 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 Cuidado Está en la oficina Ya lo veo Vale Viene saliendo Vamos a tener Joder Creo que son dos Sí Uno con un mazo Un mazo En serio Eh Dale Ni Cuidar Bueno Eh Vamos a esperar Que salga Y Este carro Me está poniendo nervioso Porque no sé Se me pone atrás Y bueno Bueno No pasa nada Vamos a esperar Que salga Y ojalá Llega una unidad En apoyo Porque Creo que carga Uzi Sí Creo que carga Uzi Bueno Carga 9 milímetros Eh Joder Vamos a Vale Vamos a informar Si hay alguno Unidad más Que me apoye Porque No puedo Proceder Solo Y bueno Eh Oficial Oficial ¿Qué sucede? Ya va Pero Vale Joder Joder No me jodas Yo lo tumbé Al What the fuck O sea No me jodas En serio Eh Juan Bueno señores Esto no se hace Vale Esto Sé que Sé que A veces Hay gente Que Tiene Su buena Bondad De ayudar Y eso Pero Sepan Establecer Límites Vale Hay cosas Que se pueden Hacer Y cosas Que no Como Como esta Pues Eh Bueno Y muy bueno Amigos Hemos llegado Al final Del video De hoy Espero Les haya gustado Lo hagan Entretenido También Y Bueno Antes de ir Me quería darle Una pequeña Información Vale En la descripción Estare dejando Lo que seria Un grupo De Mi grupo De discord Que he creado Recientemente Y pues Si quieres Si quieres Ingresar Ahí Y No se Contactar Conmigo Bueno Te invito a hacerlo No se Tal vez Para pasar Un buen rato Charlar Un rato Y eso Este Rular un poco En lo que sea En el servidor No se Eh Incluso Hasta Podríamos A llegar A grabar Un videito Por ahí Quien sabe Bueno Sin más Nada que decir Hasta la próxima